Que te simplifique, con mi dedo indique, si no dime tú En un calabozo sin luz, con un pedazo de pan viejo que tenía puesto arriba un vaso Con un mucho lápiz componiendo en una biblia, construyendo el futuro de mi familia En un flow de un despiadado samurai, de ellos cojan toda esta pila Pero el gato y los mando para el skate, de un flay Pero un pera perra, el papero es firulay El que le lavaba a los que dio la pancho el lego en Guanajay Para que estos mentiras me copian a las mismas veces matan a ellos mismos Yo vengo pegando canciones desde que saque el lío, el lío cantan los campismos Y estos me escampimos, yo los pegué en todos los campismos Después los pegué en los hoteles, pero como yo sigue siendo el mismo Seguí a ver a los campismos De la república, lírica al asesinato verbal Un chávez trazo por el cuello, un pleno ponche sin hablar Por la yugular, cabenlo pa'l hospital Aunque yo creo que de esta no se va a salvar No se salvar, duro por la cara, dispara Placa, placa y con traja Tú eres un madafaka, I am a madafaka Por allá por los sitios fuman hasta la chamaca Para ser el presidente del reparto por el rey Yo te falta con cojones mío, tú eres un boy Tú eres presidente de los carrujos y de los pichicotos tú eres rey Sigue comiéndote pan, creyéndote que es un cake Fin de game